Ya está, ya podéis. ¿Me puedo poner en nuestro Twitter, verdad? ¿Se lo van? ¿Me puedo poner en nuestro Twitter? ¿Y en Sorgeno de Amigo? ¿Y en Sorgeno de Amigo? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Yo soy Katia y Ferrer, que soy de Amanecer, que somos muy amigos de Isonia, y os voy a presentar hoy el libro de A la Casa del Invisible, que es una antología de relatos, que presenta Insomna et Insomnia, ediciones. Y tengo aquí a ver de sus seleccionados, pues creo que eran diez formatos seleccionados, es una antología de ciencia ficción. Tenemos a Katy Kuhl, a Merced, ¿Oman? ¿Más? Sí, la verdad es bien. Y a... A Mercedina. A Mercedina. A Mercedina. A Mercedina. A Mercedina, sí. Y, bueno, yo lo que les voy a hacer es hacer preguntas, son sencillas, las preguntas difíciles se las hago y al final. Cuando yo termine de hacer la lista de preguntas que tengo aquí, les paso el micrófono a ustedes para que ustedes se hagan las preguntas. ¿Vale? Entonces, como es una antología de relatos, voy a hacer preguntas a cada uno sobre tu relato, y me cuentan qué tal. La primera pregunta es cuál es el nombre de tu relato y de qué es tu relato sin spoiler, por supuesto. Bien. ¿Comenzamos con la piscina? Perdón. ¿Pregúntelo para que se sientas? Sí. En YouTube, por favor. Hola. Bien, mi relato, os quiero darlo de alguna manera, no es exactamente un relato, por eso lo digo, es Estudio Breve de la Menaza y en el título que en la revista está planteado es una historia de ciencia ficción, por supuesto, como tiene que ser una antología, pero aplicada, perdón. Pero en formato de estudios científicos, con su bibliografía, los datos, la estructura propia de cualquier tipo de estudio científico, desde que por detrás estoy un poquito harto de leer y como soy un poco masolista, también escribí en ese formato. Y la pequeña sinopsis sería que en un futuro recargo están investigando precisamente a través de este pequeño estudio sobre algo que pasó de un ser que cada pueblo, cada zona del mundo lo veía de una manera distinta y que causaba grandes estragos y trataba de destruir las distintas zonas del planeta, pero siempre con una forma física aparentemente distinta. y en el estudio lo que trata es lo que trata de investigar precisamente es qué puntos en común tiene, cómo se solventó esa amenaza y qué fue lo que realmente sucedió. ¿A qué época está basado tu relato? ¿En qué año más o menos? Sí, bueno, tiene un cariño claramente de steampunk está basado en 1890 por supuesto como suele ser habitual en el steampunk tiene momentos históricos reales mezclados con otros ficticios máquinas a vapor, mechas a decir mechas grandes robots que fue lo que se utilizó para tratar de destruir al ser y determinados eventos históricos propios de la época que es lo que da un poco la forma de ese estudio. Yo tengo una pregunta ¿A la qué te dedicas? A ver, a ver, a ver, para ir a la guinda ahora quiero saberlo Bueno, soy docente soy licenciado en periodismo en humanidades, publicidad en relaciones públicas un poquito estoy un poquito acostumbrado a lo que son estudios científicos a más me gustan es un poco más autismo es por no mentir por no parecer tan friki de esto y doy clase sobre todo de marketing especialmente Bueno, el mío se titula El capado de Mopis no voy a decir lo que es un Mopi pero la historia trata de Sebastián Clark que es inglés y es criptozólogo los criptozólogos se apuntan críptidos que son animales que en teoría no existen pero no hay pruebas ni de que no existan ni de que existan y viene a Mallorca con sus dos discípulas que son gemelas para buscar los dos ¿En qué época has conversado? No te voy a contestar eso porque yo tenía dudas desde que lo leí El capado de Mopis comparte un universo con mi novela que es la de Botanic Time y si os cuento y si os cuento dónde está ambientado sabéis cosas que no tenéis que saber y por si acaso no lo cuento Lo voy a hacer porque ya lo tengo comprado ¿Y Kati? Bueno, yo primero quiero decir que es normal que estemos en un extremo y en el otro porque él habla muchísimo y yo soy súper cortada así que bueno voy a decir el nombre del relato que es una misión complicada complicada y bueno trata sobre un futuro distópico después de una guerra entre planetaria en el planeta Tierra y quiero desgralar mucho porque es fácil muy fácil hacer spoilers de este relato así que lo dejo un poco diciendo que el oficio principal o cómo se suele ganar la gente más el dinero o el oficio soñado en el momento del relato es una búsqueda de unos seres que hay sobre el 2200 creo o algo así Bueno mi siguiente pregunta es ¿Cómo nació la inspiración para ese relato? ¿La soñaron? ¿La pensaron? ¿La tenían pendiente? ¿La reciclaron? ¿Qué hicieron? Pues la verdad es que salió muy rápido como digo lo último lo último que había leído precisamente era distintos estudios para el trabajo bueno sobre todo del máster de profesorado que acabé recientemente y estaba corrigiendo un par de cosas sobre el trabajo final de máster y la idea salió muy rápida me asustó ¿Desconectar el trabajo para llevar un año? No, no, no con ese libro me asustó porque se me ocurrió una idea y no se me ocurrió tuve la necesidad de escribirlo y no no era mi idea para desconectarlo y lo escribiste no fue para para la comunicatoria en concreto y la inspiración y esto bueno es que me parece tanto botánic que es que es más o menos viene a ser la misma idea ¿no? las peticiones y tal y todo es muy recuento ¿no? los proyectos ¿no? 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 no sé en realidad a mí me salen las ideas con mucha facilidad y luego que la desarrolle mejor o peor pues ya es una historia ¿no? pero no tengo problema realmente y el tema HG Wels y tal pues me inspiró bastante por la y realmente creí que era una forma de escribir un relato y me pareció una buena idea y lo desarrollé con bastante facilidad La siguiente pregunta es si se tuvieron que documentar por allá yo sé que sí porque el relato de él tenía una biografía súper extensa y yo dije madre mía ¿cómo lo hizo? Sí bueno pues sí en una lo estaba comentando antes antes de la presentación que creo que son 59 o 60 citas bibliográficas y aunque sé que es una tontería que en realidad nadie se la lee realmente la parte de bibliografía porque son simplemente eso citas bibliográficas para mí era importante hacerlo porque si no no era un estudio que se llama como dije estudio breve de la amenaza y a pesar de que por las características de la de la antología tenía que ser bastante breve necesitaba de alguna manera que tuviera cita bibliográfica y eso no significa que solo me inventara cita bibliográfica sino que estas estuvieran encuadradas en todo el estudio se habían representado en todo el estudio que tuvieran que ver muchas son reales otras son ficticias en algunos aparecen incluso algunos amigos reflejados que los conocí en especialistas y de Perú me tuve que documentar para darle un poco el envoltorio necesario para la antología por supuesto tiene mucha ciencia ficción tiene mucho inventado por eso también me gusta mezclar un poco de realidad y ficción porque podría ser esa forma característica yo no me documenté porque ocurre en Mallorca y yo soy de Mallorca y encima lo que hicieron fue en Mallorca donde yo tenía la casa de la pequeña no me he documentado pero os insisto a que vosotros os documentéis en todo lo que veis porque hablo un montón de comida y se hablan un montón de cosas de la isla que están súper buenas y yo hago propaganda de mi tierra y también la última extraja en San Andrés nadie la probó es que yo soy caída sí, no sé nada es barata no es armada pero yo soy de estar bien y por eso no pude comer pero lo trago doy fe bien ¿qué? pues a ver yo tampoco necesité documentación porque realmente lo va a ser en un mundo supuesto y es prácticamente inventado todo por mí la tecnología me la inventé toda porque salen bastantes artilugios para que no haya leído no saben no salen una cantidad increíble de artilugios e incluso vehículos ¿no? ¿tienes un artilugio que se parece un montón al artilugio que utiliza el... ¿cómo se llama el malo verde? ¿no? el duende verde bueno realmente no es que esté basado en ello pero la idea de un deslizador ¿no? una especie de disco ¿no? y que puedes activarlo desactivarlo y puedas subir de encima y deslizarte ¿no? es una idea de una forma de deslizarte que yo había tenido desde siempre ¿vale? lo tenía ya y el hecho de que fuera de ver un azul y todo no es algo que me haya basado en algo sino que simplemente ya tenía un deslizador ¿y para crear los seres de tu historia te documentaste de alguna manera o te lo inventas si, si no se puede contar nada pero se reconoce nada pero no tenemos que pasar eso Katy no, no, no Siguiente pregunta que ya sabemos si es Katy no pero se inspiraron aparte sé que en la convocatoria iba un poco de H.G. Wells pero se inspiraron en algún otro libro o sientes que tengan mucha influencia de algún otro libro o de algún tipo de ciencia ficción tipo yo quisiera replicar esto es difícil es difícil es difícil porque es difícil aparte de H.G. Wells Julio D'Arna para mí siempre ha sido uno de las bases es verdad que a nivel literario quizás hoy se queda un no sé si decir cojo me refiero a narrativamente hay escritores que trabajan mucho mejor algunos temas pero su imaginación es realmente increíble entonces Julio D'Arna siempre está presente cuando hablo de aventura de género steampunk de mezclar un poco lo real con lo ficticio y quizás sea una de las parte de H.G. Wells una de las grandes influencias Odio esta pregunta porque siempre te la hacen y parezco idiota porque nunca sé qué contestar yo creo que es que mamamos de todo lo que leemos todo lo que vemos y son tantas cosas que luego cuando tienes que numerarlas te quedas en blanco y ya no estoy en blanco a ver yo se mamo mucho de Verne también se nota con la novela por eso siempre son una aventura y más de ese tipo también es cierto que es el par y bueno para el libro sí que es verdad que lo de Wells yo me inspiré más en en la isla del doctor Moró que recuerdo no me acuerdo mucho del libro ya pero cuando lo leí recuerdo que vive mucho y bueno más o menos he ido por ahí y es que tengo que reconocer que ni siquiera me va a ser realmente en HGOS para hacer el relato simplemente quería hacer algo original y de hecho tuve que volver a escribir muchas partes para incluir la temática de HGOS y bueno realmente es lo que ya dice ¿no? terminas absorbiendo la idea de que en todas partes están en la televisión están en los videojuegos lo tienes en el día a día ¿no? la tecnología y he visto un salto generacional cuando han dicho ¿el eslizador del 20-20? pues no yo empecé Martín McFly lo que pasa es que no tenemos pero sí es la misma idea esta pregunta es más emocional ¿cómo se sintieron quedar seleccionados? ¿se desmayaron? ¿me hablaron? ¿se alegraron? porque yo sé que hay todo tipo de reacciones desde la ingratulidad hasta me acabo de morir y me ha dado un pequeño farpito yo quisiera responder a esto primero todavía no sé si han equivocado ¿ahora de ti? a un negro de un fuerte que parece uy no si este no era así que es una boquita la tiene ya doy fe porque me lo ha dicho muchas veces es decir yo todavía estoy esperando que me diga que no no es que yo soy un subepito brillo no sé si de los primeros pero de nada más salió fue me pedí su relato el primero y se ve y digo me ha hipado y el final no le he contado nada el final es brutal y ella venga venga perdona ¿no? no te voy a mentir no te había dicho nada y no sé lo que diría después han olvidado diciendo más veces y yo no es así que respondiendo yo a ver si es algo que nos habrá yo creo que seguro que no está pagado ¿no? no se lo termina no la verdad es que tengo que agradecer que todo el mundo que ha leído el relato me ha dado muy buenas críticas y la verdad es que me queda un poco la puntilla de que no me digan lo malo del relato porque siento como que no voy a reventar nada de esto si no me dicen lo malo ¿no? pero realmente estoy súper ilusionada súper agradecida y bueno me estoy llevando esto como no porque realmente estoy muy nerviosa pues me quedo un poco shock diría porque además llevo una época yo soy muy raro yo no tengo nada yo creo que yo tengo 38 años y empecé con demasiado buen pie y me acostumbré esto fue una reflexión que hizo mi madre hace no demasiado tiempo porque me dijo el problema es que tú te acostumbras te hará ganas porque me pasé una década ganando bastantes concursos literarios en Canarias y algunos en Barcelona de los que me presentaban no eran tampoco súper grandes pero sí que llenaban esa moral y de repente el gran bajón y me pasé pues casi otra década sin ganar mi concurso a los que me presentaban y entonces lo necesitaba únicamente por eso para mí fue un auténtico subidón sobre todo con algo tan raro que me arriesgué saliendo de mi zona de confort escribiendo ya digo que sigue mi trabajo diario si ya estoy acostumbrado a tratar determinados estudios universitarios tesis doctorales tesis, etc pero no escribirla como es la parte creativa y entonces para mí fue un subidón el arriesgarme salir de mi zona de confort de escribir algo distinto algo que hay mucha gente que yo soy consciente que no lo entiende lo han dicho en alguna en alguna de las críticas que he tenido y en realidad lo entiendo no entienden el relato porque estar formal de estudio es un poco extraño lo reconozco y además digamos que se riego también es un formato muy original o sea realmente la gracia que tienes que no es un relato en sí sino que es ficción pasada en un claro entonces yo sabía que arreglaban pero me gustaba ese día también de arreglar un poco y para mí fue un subidón y evidentemente cuento una historia que es una ficción que he dicho ahora estoy escribiendo la novela que primero como dije crees esto específicamente para la antología y me enganché a la historia que estaba contando al tener ese submundo que cuento y ahora estoy escribiendo la historia pero de verdad fue anímicamente estoy muy agradecido de que me hayan elegido porque son de esta cosa que necesitaba mucha oportunidad ¿Puedo decir algo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues a mí es verdad que me ha gustado mucho este tipo de formatos y creo que es muy interesante yo no creo que tenga que haya ningún problema así como lo cuentes porque cada vez que das información nueva claro avanzas y si algo va avanzas toda la información me ha recordado un poquito a las limas y la lluvia de Rosa Montero hay un hombre hay uno que hacen como entrada como singular a la Wikipedia y hay unos han llevado historiador que las va regulando lo que pasa que hay gente que las va manipulando y te va contando cosas para darte la ambientación y esta es un versículo me ha recordado un poquito de hecho cuando nos dijeron que estábamos seleccionados bueno yo no tenía la esperanza de ser seleccionada porque justo en ese momento yo estaba con la novela que la publiqué con insomnia y dije bueno les pedí permiso si me podía presentar y me dijeron que sí pero dije va no me van a coger porque ya estoy en el ajo pero luego claro entonces dije dije oh y ahí me quedé con el oh no no me lo esperaba bueno yo debo decir que eso que dice Andrés es muy a ver cuando haces algo que sale un poco de tu zona de confort realmente lo entiendo porque yo era la primera vez que escribía ciencia ficción así que para mí pues solo no solo un experimento sino un éxito total que la primera vez que escriba ciencia ficción salga he elegido el relato también debo decir que llevo solo desde primeros del año pasado enviando cosas a pocosos y creo que fue el cuarto relato que envié o el tercero y de ellos me han elegido tres bueno dos y una invitación a una antología que se llama antología libertad que es un poco a favor del gtb minorías que bueno va a salir el mes que viene pero vamos a hacer por lento probablemente y lo lleva una amiga mía y somos cuatro y vamos a ser más o menos tenemos un sustentado un poco de cada cosa y bueno saldrá gratuita por lento ¿Tú que en las tienes aparte de Botanita y tienes más relatos más libros? aparte de Botaji que de momento es la única novela que ha salido partícipe en el modelo 13 con la traducción y sale besos que también también está en Mallorca es recurrente pero te veo luego tengo una última alumna también hay un palato mío que es en los sensos olvidados y bueno luego tengo cosas que van a venir pero bueno todo lo haces una futura publicación con Amalecer una futura publicación con Amalecer tengo una antología me ha dicho que no puedo decir nada solo que va es como una especie de retelling de mitos griegos saldrá pronto saldrá este año y bueno tengo otra cosa más adelante pero tampoco puedo decir va a ser jurado también de una antología que vamos a sacar en conjunto con Ipsomia y más adelante vamos a dar más información pero va a ser de vampiros y va a ser en conjunto Ipsomia y Amalecer me apunto a eso bienvenido si es no sé perdón pero que es algo más si si tengo demasiadas cosas en el tintero no simplemente yo he publicado bastantes relatos en en Canarias y en Barcelona algunos concursos que como dije salí premiado premiado según uno que se ha puesto de tanto en mi universidad como en en mi instituto empecé a los 18 años después a nivel regional en un par de relatos cortos y después de relatos más largos tengo dos novelas que estoy terminando de corregir así que espero que no tarden demasiado a salir y sobre todo la Unión de Producción de Las Palmas me encargó hace unos años un libro infantil para contar un poco su historia y fue mi primera gran incursión en la zona infantil digamos y además es por lo que he tenido más éxito literario porque claro como usted me lo encargaba el Unión de Producción de Las Palmas tiene todo un aparato ahí en Canarias a nivel mediático que me dio mis 15 minutos de gloria en revistas en televisión en grabar presentación y la verdad que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido porque cuando por fin de alguna manera te sientes escritor que es una estupidez lo voy a decir desde aquí escritores son los que escriben no los que publican otros son escritores publicadores pero escritores los que escriben lo digo porque todo el mundo dice no yo es que nosotros me voy a decir que es escritor porque es que no he publicado ya llegará es que soy escritor pero me autopublico exacto es que no lo soy los peores son eso los que autopublican dicen no pero no escritor no me autopublica ahora entonces eres escritor será mejor será peor eso ya lo evaluarán otras personas pero si escribe eres escritor pero en verdad que todos tenemos ese yo leía a Motosquemada un nombre que le da una amiga Isabel que siempre se lo robo que es ese síndrome del impostor que todos tenemos y bueno cuando tienes una presentación así de un libro que se me habla a botar de un poquito de alguna manera te sientes escritor por fin y cojan un poco de emoción y ya después vuelve otra vez de nuevo a tocarte ese síndrome un poquito que no me he ido pero bueno como que se vuelve oficial ¿no? sí sí exacto ¿escriptores de brújula o de mapa? para explicar un poquito a los que no está tan claro con el tema es un escritor de brújula tiene una idea y va desarrollando un poco como si fuese siguiendo una brujela esa idea y los de mapa somos los que nos montamos toda una escaleta desde el punto A hasta el punto B y no nos salimos de allí yo soy muy muy mapa muy mapa de hecho mi mujer es la que lo sufre tenemos un despacho que toda la pared es cristal de cristal translúcido y estoy como los locos no sé si han visto muchas películas que se van escribiendo y lo tengo todo todo escrito la primera vez cabreo un poco con lo bonita que estaba en la casa y ya se ha acostumbrado porque no termino de borrarlo porque desde que borro lo escribo es para escribir y seguir rellenando y es lo que utilizo una gran pared de cristal toda llena escrita me parezco un loco lo parezco solo esa es otra pregunta que también odio yo no soy misma para impulsar soy putre yo pienso pienso en lo que quiero y a donde quiero que vaya pero no me apunto tampoco si no se me queda en la cabeza mi teoría es que no es tan buena idea y claro yo lo pienso y digo quiero que vayan de aquí hasta aquí porque los niños siempre van a algún sitio y les pasará esto y esto y esto y luego y yo sigo ese esquema lo que pasa que luego siempre sugen cosas o sea que supongo que debería decir que ambas yo te entiendo un poco porque yo era súper súper maja y en mi último libro tipo esta va a acabar con este chico y ella decidió que no quería con ella y quería con el otro ella sola y yo me quedé un poco así como pero pero los personajes ya son un poco aparte porque a veces hacen lo que quieren y no hay forma de que corrijas nada te piden ellos y ya sí sí algo así me pasó y nunca me había pasado porque yo soy súper maja o sea siempre antes de empezar escribir ya tengo que ver todo lo que va a pasar pero te me sorprende así el tipo esto en qué momento ha pasado pues bueno yo soy hiper brújula muy muy brújula además es que normalmente desarrollo las ideas desde un punto exacto o desde un final o desde un personaje o desde una escena desde algo muy concreto y relleno relleno hasta el infinito lo que a veces también es un problema porque nunca termino porque siempre hay algo cosas por el juego y últimamente estoy un poco practicando para hacer un poco de guía pero al final termino siempre un poco por libre pero bueno es la gracia que supongo que es mi trabajo un poquito positivo aunque sea un poco descontrolado que tengo tanta creatividad que a veces es un poco difícil contenerla en un solo relato con un solo libro las dos versiones tienen su cura y su cura exactamente de nuevo para darle a un lado y yo en el otro esta no fue a propósito vale siguiente pregunta ya han leído la antología de los tres no? si tiene que coger un relato que no sea el suyo como favorito ¿cuál cogería? a mojarse te voy a acusar con Mike al menos no te he preguntado por el peor ¿hay alguna pregunta? si no por favor ¿cuál es? pues hostia es que no no es fácil porque cada uno tiene su su lado hostia no es fácil por eso creo que lo más interesante de esta antología y lo digo en serio es que cada relato es un estilo y un mundo totalmente distinto en el que solo H.G. West es el como idea general y base pero no de manera super marcada tiene y la ciencia ficción sobre todo es el único canal que une todos los relatos no tiene nada que ver entonces a mí por ejemplo siempre lo he dicho el de Cati es un relato corto pero te mantiene en tensión y sobre todo con un final de verdad barro el de Mercedes a mí es que me encanta y he dicho que me encanta Julio Verne así que de verdad estaba pensando desde antes no sabía si era casualidad o no que te gustaba pero se nota se nota es una novela clásica de aventuras que yo me lo iba imaginando como una película como una película además de los años 60 70 de estas versiones que hacen de Julio Verne de verdad a mí me ha flipado y los toques de truncán y yo no hago nada pero a mí quizás porque quizás perdón perdón digo que quizás por ser lo que me falta y lo que actúa un poco que es el sentido del humor que es algo que a mí me encantaría que lo tengo en el trato personal pero cuando intento escribir por sentido del humor me cuesta mucho es complicado a pesar de que es una de las mejores cosas que he escrito precisamente un relato cómico me cuesta muchísimo y me cuesta ponerme e intentarlo y lanzo ideas y acabo de escribir otra cosa para otra antología con sentido del humor pero me cuesta muchísimo y aspiro a tenerlo entonces para mí el primero de Alfred Almasi que se llama perdón no he trabajado no he trabajado no he trabajado perdón nuestros vecinos humanos nuestros vecinos humanos disculpe nuestros vecinos humanos te están viendo desde un sitio afín de verdad entonces quizás por ser lo que a mí me gustaría ser me quedaría con el de Alfred bueno yo no tardo tanto en decidirme yo tengo dos tres el primero es Alfred con nuestros vecinos humanos el de la decisión de Daley también me gustó y el de que son tres gracias a mí es que el primero realmente al ser el primero lo pillé con muchísimas ganas pero realmente te metes mucho en el mundo de la ciencia ficción el de Alfred y creo que realmente es no puedo menospreciar al resto porque creo que todos son súper buenos pero creo que es quizá el que más tiene la serie de amor de la antología el suyo me parece espectacular porque es súper original el de ella también es precioso porque además yo me imaginaba tengo que reconocer que yo tenía la intención de venir aquí disfrazada de capturadora ¿por qué no lo existe? ¿y por qué no nos invita si nos fuiste también de disfrazada? porque no he llegado al tiempo la verdad es que yo me imaginaba viniendo con esa traje porque además me gusta bastante el rollo cosplay ¿no? a ella me lo imaginaba de exploradora y a él me lo imaginaba de bibliotecario ¿vale? y entonces era como un rollo y me agrega mucha gente esa imagen ¿no? ¿alguien está al tiempo? sí ¿ya? pues si hay que ir a Halloween a Halloween ¿reserve en su Halloween? por favor yo yo no me voy a mojar pero voy a dar mi metodinio y creo que lo que más me gustó de la antología y que lo tienen muchos de los relatos es es como un cambio de perspectiva del trato que hacemos nosotros al resto de las especies del planeta en muchos casos en el que se da la vuelta y somos los humanos a los que nos tratan como nosotros nos tratamos a los animales y lo hay desde una crítica súper minúscula como en el caso del relato de ella por ejemplo fue un caso muy muy grave como en el relato de Alfred de nuestros vecinos humanos y había muchos así que me parecieron como un vamos a pensar un poco tener un poco de perspectiva en esto y a lo mejor yo lo veo porque soy muy animalista pero me parecieron muchos los teníamos un poco de vamos a respetar un poco más de antivirro vamos a respetar el trabajo que le damos a nuestras especies el sentimiento de superioridad y eso me gustó un toco yo no tengo más preguntas ¿ustedes tienen algo más que quieran añadir? ¿retos de futuro o sí? ¿ya no dijimos? ¿no? ¿por qué teníamos escrito? yo no llegué a decir lo que tengo de futuro la antología que vas a estar ¿no? que vas a sacar cuenta vale a ver bueno no sé si lo sabes pero llevo un reto de la celebración de arriba ¿cómo se llama? por ejemplo reto ¿eres tú? ¿sí, señor? ¿me está bien? ¿sí, señor? ¿sí? no, es la otra ¿ah? para Stevie y ella vale pues llevo con una amiga que se llama Stevie en un motor de escritura de arriba y bueno lo llevamos cada año esta es la segunda edición para yo que de repente en algunos proyectos pero a más en más de eso pues tengo una novela en corrección y una novela corta espera que no es la primera y bueno próximamente estoy esperando para subir un relato a lecto y bueno el origirreto pues es eso un reto de escritografía arriba suele haber un nivel de unas 40 personas en modales luego tenemos una cola de unas 10 personas y trata de eso de ganar puntos escribiendo relatos y bueno cuando ganamos puntos ganas pues más antes de hacer un reto que dura todo el año y hay podcast mensuales y bueno como así de comunidad escritora para darnos un poquito entre todos entonces ahora les toca a ustedes hacer preguntas pueden hacer preguntas peores de las que hice yo sin miedo no se preocupen miedo lo tengo yo que ustedes pregúten eh quería hacer preguntas que hayas pasado con mi prófono pues empiezo yo bueno yo sí soy cruel y ya que os habéis mojado con el mejor relato ahora queremos saber cuál es el que menos os ha gustado no quiere decir que sea el peor pero el que por lo que sea me niego ¿puedo responder yo? me encanta yo creo que todos los relatos son buenos realmente para quien lo ha escrito ha supuesto una mejora ha supuesto todo un logro y creo que sería comparar unos con otros no tiene sentido entonces creo que lo mejor es decir que a cada quien le voy a gustar más o menos un relato y que realmente todos tienen su punto bueno primero eres mala sí ¿segú? te tengo asumido ¿verdad? no no lo voy a asumir por una razón primero lo más importante por lo que dice de verdad que esta antología es maravillosa el principal problema que se le puede poner a algunos relatos es que no se entienden algunas cosas y hay que lo tienes que volver a leer pero a mí es una cosa algo bueno quiero decir no cuando está mal escrito hay dos versiones de que no lo entiendas uno que esté mal escrito y dos que sean pequeños detalles los que te acaban dando las pistas o que no estás acostumbrado al estilo como lo ha pasado al mío y te pueda sorprender de alguna manera entonces por supuesto están los que más te han gustado y los que menos pero a mí no me ha sagrado ninguno y eso creo que dicen mucho a favor de la antología y a lo que se lo ha dado que sé que no me mienten le pasa a lo que no me mentiré con mucha mierda pero también les ha encantado y sí que es verdad que con algunos lo voy a decir cual han tenido alguna dificultad y se han tenido que relear lo único que que se puede quizá poner para que en ese ranking no esté de los primeros pero malos no ha habido y eso dicen muchas de tantos a los días que no siempre se cumplen yo tampoco me voy a mojar aunque sé que esperabas que sí pero yo participé en la lectura conjunta que organizó la estantería de hecho y a mí hay un rato que no me gustó pero a mí yo a veces leo cosas que sé que son buenas y a mí no me gustan soy consciente de ello es muy subjetivo y a mí ese rato no me gustó pero en cambio el grupo fue uno de los que pusieron mejor todo te influye mucho te influye mucho lo que ya has visto y lo que hayas leído si tienes 20 años si tienes 40 si tienes 10 todo eso te da un bagaje y depende de lo que tú ya hayas grabado mucho esas historias te parecen mejor o peor o te sorprenden más o te sorprenden menos depende de donde lo tuyo lo has visto por eso decir que un rato es malo a calidad no creo que ninguno de los ratos que hay allí sean malos a ti te puede gustar más o menos me gusta mucho esa respuesta porque demuestra lo que decimos siempre si no has sido seleccionado no significa que sea malo simplemente que los seleccionadores son personas y tienen su gusto propio y evidentemente yo que sé hay gusto para todo ¿qué consejo le darías a las personas que no han sido seleccionadas? mira por ejemplo a ver no me han seleccionado en muchísimos más sitios que donde me han seleccionado es evidente los pago a todos no creo que haga falta decirlo pero por si acaso pues se repite que tú tengas un relato que lo que tú dices a lo mejor no es que el relato no a los seleccionadores no les haya gustado primero hay que hacer una clipa eso es lo primero tu relato puede haberse quedado a las puertas no lo sabes pero aparte no es solo que te guste es que ese relato tiene que encajar con otros relatos hay que hacer un global normalmente se intenta y los valores por lo que busca la editorial en concreto también está allí si no cogen tu relato no puedes tener una pataleta lo que tienes que hacer es revisarlo revisarlo y si tú crees que está bien lo vuelves a mandar a otro sitio el relato que yo publique en Alucinadas me la había tratado en otros sitios y en Alucinadas lo cogieron es que depende de quien te lea y depende de quien te lea te viene y te dice oye es una mierda y dices bueno pero es mi mierda pero tiene que decir que me estaba mal para que lo arreglen ahí también tengo un inciso si una persona te dice que algo está mal no significa que tienes que cambiarlo si vienen 40 planteatelo que los ojos también son muy malos pero que te lo digan solo una idea las ideas son subjetivas también a ver yo solo digo que cuando alguien te dice que algo no le ha gustado no tiene por qué tener razón quizá está mal quizá no si alguien te dice mira no esto lo has hecho mal quizá tú tienes una visión distinta de esa persona pero yo digo que si alguien me dice algo de confianza me dice mira esto no me ha gustado y esto creo que está mal te lo puedes pensar no sé aún oye si tienes razón porque no igual que tú tienes una forma de escribir tienes una forma de corregir igual que cualquier persona pero realmente te puede dar ideas simplemente lo que otra cosa es que lo puedas tener en cuenta o no pero siempre ayuda a una crítica siempre que a ver puede ser una crítica que no te guste vale es normal pero se acepta se mira se revisa si tiene razón tiene y si no pues no si es algo tuyo y siempre es intentar coger lo positivo intentar aprenderlo todo y tomárselo así y lo de la gente que ha intentado entrar en la antología y los relatos fueron rechazados yo les diría no es que hacéis esos relatos si realmente es una historia que os gusta corregidla repasadla dadle vueltas porque una historia siempre puede mejorar una historia siempre puede mejorar me ha quedado 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 en mi cabeza no es el fondo de plástico la bandera americana y bueno la cosa es que intentar siempre aprender de todo que es evidente que hay cosas que no puede mejorar o que hay cosas de las que no puedes aprender porque no no es así siempre pero siempre hay que intentar seguir con algo y tener siempre de donde continuar avanzando y aprendiendo porque esto al fin y al cabo es algo que siempre se puede mejorar nunca sabes lo suficiente y nunca vas a tener todo perfecto sobre todo a ver yo tengo siempre el problema de que siempre creo que siempre puedo mejorar algo más que nunca está bastante bien pero también tiene que haber el límite llega un punto en que te das cuenta de que siempre le pones a aprender pero tampoco puedes obsesionarte con este todo perfecto es que el tema del rechazo es algo que perdón el tema del rechazo es algo que los artistas en general no son los escritores obsesiona bastante nos obsesiona bastante y entiendo que las personas que no han sido seleccionadas puedan tener una frustración es lo que decía que todos hemos tenido más rechazos que aciertos y que alavances y que premios y que participaciones en ontología pero es verdad que hay temas que son objetivos como la ortografía que puedes tener errores particulares que tienes que corregir son objetivos pero después hay muchos en cuestión de estilo y sobre todo de la propia narración de la propia historia que son totalmente subjetivos puede que no te hayas quedado el número 10 que era el último que entraba dentro de la antología o el que te hayas quedado en el 11 o que simplemente tu historia los que no han el jurado que la ha leído no les haya gustado del todo o no les haya terminado de gustar pero piensen en cuantos escritores han sufrido rechazos rechazos de la misma obra rechazos 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 hasta que por fin das con la persona adecuada que te publica y que lo toquen o autopublica y sale famosa por su cuenta correcto entonces por eso digo que no es muy bonito obsesionarse simplemente hay que ver que cosas puedes mejorar de las críticas que recibes si recibes críticas que has tenido lectores beta etc y ver en qué cosas puedes mejorar pero sin obsesionarte porque no significa que el que te diga la crítica que también lo que decía Merced que el que te diga la crítica de cada razón igual es esa persona a la que está equivocada simplemente revísalo tenlo en cuenta hacer un examen un poco de autoconciencia y sobre todo tratar de mejorar y cómo se mejora leyendo y escribiendo es la base de todo lee mucho lee variado escribe mucho y si puede ser también trilogario eso te va dando determinadas tablas es decir experiencias en los de la escritura hay que leer las bases y cumplir las bases yo también selecciono relatos la que se ríe es el público también selecciona relatos y la gente no lee las bases hay que leer anotar hacer un powerpoint lo que necesitan porque la mayoría de los relatos no quedan seleccionados porque es que ni siquiera pasa nada para ser el jurado porque te pido que el relato sea sobre un perro y tú me mandas un relato de una persona que vuela por los aires no pinta nada no pinta nada y nos pasa a todas porque nos pasa a todas siempre ¿alguien más tiene preguntas? ¿yo? sí, preguntas ¿puedes poner para los tres? no se escuchan ¿no se escuchan? ahora sí vale desde el punto de vista del escritor que se presenta en antologías para los que no son seleccionados ¿qué opináis de publicar o sea autopublicar rápidamente después de haber salido la rachada? yo no lo hago porque esos relatos los acabas colgando en otro sitio me parece genial que los suban y los compartan ¿no? la idea es que la gente los lea pero es cierto que yo no lo hago primero porque primero me pregunto por qué no me lo han cogido evidentemente fallo importante ¿por qué no me he entrado aquí? por ejemplo lo que dice en Freya me mencionaron para la antología vikinga pero no me cogieron y entiendo que dinosavios espaciales secuestrando vikingos pues quizá no encajaba en lo que buscaban ¿vale? pues porque el email por favor esa noche ahora lo queremos leer todas bueno eso siempre considero que pueden acabar en otro sitio o pueden convertirse en otra cosa que eso también me pasa yo hago mucho lo del relato para ver si puede ser otra cosa porque me gusta más el formato largo y el otro de la razón principal es porque soy una inútil y estoy segura que no sabía maquetarlo bueno primero necesito eso no quiero necesito esa historia ya la necesito en vena además generalmente hay que decir que además a mi grabación la mitología vikinga de hecho la novela que estamos viviendo novela 8 es sobre mitología vikinga me pasé nueve años estudiando me pasé un año y medio estudiando nórdico antiguo para poder traducir un poema eso es un friki lo he dicho desde el principio ¿verdad? así que necesito mezclar eso con dinosaurios espaciales bien dicho esto sobre los rechazos y publicarlos a mi me parece bien pero quizás tengas que plantearte que es lo que quieres y que es lo que necesitas si lo quieres autopul... si lo único que quieres es que la gente lo lea de manera general está bien publicalo corrígelo elige un par de becas que te vuelvan a dar otra vuelta porque no sabes si fue rechazado porque no era del todo bueno y había que pulirlo o si lo que había que lograr era simplemente sobrepasar a diez personas más y es un gran relato entonces lo puedes publicar pero tampoco hay que obsesionarlo dos de los mejores relatos que creo que he escrito últimamente han sido rechazados en dos años por día y estoy muy contento con ellos porque proveemos esas nuevas creo que han resalido bastante bien y fue un palo gordo fue un palo gordo no se releguió porque tenemos como yo ese dolor quemado o ese síndrome de impostor dando ahí por saco pero no significa que sea malo y acaban siendo publicados porque estoy esperando a ver si hago un refrito o si lo utilizo para de hecho uno de ellos sé que lo voy a alargar un poquito más para escribir una novela para la mitología de fantasmas que está ahí no le va ahí nada más ¿Tú estás en el grupo o no? ¿Cuál? ¿El de Telegram? El de Telegram ¿Tú estás en el grupo? Sí, sí pero no sé si es el de Telegram que tiene muchos grupos de Telegram el único que recibe el mismo Bueno y por eso digo que hay que publicarlo que tienes que elegir si lo que quieres es que simplemente lo lea la gente que la autopublicación es muy válida o si quieres llegar un poquito más tener una también una repercusión mayor cuando estás buscando una carrera que es una carrera muy 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 largo plazo y hay que picar mucha piedra pero eso puede y si lo que lo que quieres es escribir que seas un poco reconocido que te lea cada vez más gente me parece muy bien esperar corregirlo e intentar darle una salida con otro formato con otra antología con alguna letra no es lo mismo que te lea que te publiques si tú quieres publicar vas a publicar lo conseguirás o insistiendo o autopublicando pero eso no significa que vayan a leerte eso creo que es algo que a lo mejor nosotros engañamos para tener el subidón ¿no? pero que tú consigas publicar algo no significa que vayan a leerte porque no te conoce ni el tanto tienes que ser realista o sea que es lo que dice él es perseverar tú tienes que insistir y la gente que se ha leído un relato tuyo y le ha gustado pues se comprará otro o se lo bajará o hará lo que tenga que hacer la cosa es no tirar la toalla a ver yo creo que no hay una forma única correcta de hacer las cosas yo creo que hay gente que se siente bien publicando algo que ha hecho aunque a veces no lo corrigan suficientemente o tal porque es algo que necesitan hacer hay gente que aprovecha mucho los relatos y les gusta darle muchas cuentas y volver a enviarlos y no comentarlos mucho y hay gente que simplemente escribe, escribe, escribe y enseguida lo publica porque aprovechan el tirón de la publicidad de salir de una antología para que la gente lea también los rechazos yo creo que todo es válido que cada quien se siente justo con lo que hace cada quien sabe cómo aprende y cómo no aprende las cosas y creo que es igual de válido otra cosa es que vaya a tener más éxito o menos pero a ver es indiferente a veces un rechazo puede ser igual o mejor o simplemente no ha entrado por plazo o por mil cosas sí es quizá por eso mismo que puede haber quedado escribido por recumplir las bases por tantas otras cosas pero bueno creo que cada quien tiene su forma de transformación y si es igual de manera lo acabas de mencionar y simplemente como ejemplo uno de esos relatos que digo que me gusta muchísimo que no he conocido cuando producé el feedback de qué era es porque me había equivocado al chico y había enviado una versión anterior que tenía las cosas malas que quería borrar en color rojo quiero decir estas gilipolleces pasan perdón pasan pasan entonces yo me quedé hundido literalmente llorando mal momento personal que supone a esto que según todos tenemos trabajo ¿no? y que mi mujer me puedo deshundar santa me tuvo que consolar mucho y cuando pregunté el feedback esperándome la peor de las respuestas me dice no mira es que no lo hemos traído a valorar porque el archivo estaba formado de color rojo y no sé qué y fue como ayma ya que estoy chupando micro 3 que tengo que contarlo cuando estábamos haciendo la corrección me dice May la editora de Insomniar ¿qué te pasa? esto está fatal está lleno de faltas me equivoqué y mandé el archivo del borrador inicial ni siquiera terminaba igual esto pasa y hay gente que lo va a tener muy en cuenta y editoriales que si ven faltas consideran que no te lo has tomado en serio y te descartan pero hay otras que si consideran que la historia vale la pena pues hacer un esfuerzo Insomniar ha hecho un esfuerzo incluso los depurados que donde la estantería de hecho estaba me lo dijeron me dice pero estaba fatal y yo sí ya estaba lleno de ratas o sea que a veces sí a veces no es que estamos a lo de siempre depende de lo que dice ella hay que leer bien las bases y saber lo que mandas dónde lo mandas no es solo voy a escribir un relato de Waze y mandar a un coño mirar un poquito la editorial luego recogea me siento mucho mejor me sentí muy tonto es que sentimientos horribles más preguntas ah un momento a mí no me ha pasado todavía pero es que solo he mandado cuatro relatos cogía y todo el tiempo me siento que llega el día pero ya empiezo a mentalizarme de que es algo común y que realmente entramos a que no me pase si te pasa llaman más convocatorias ¿alguien tiene más preguntas? ¿no? 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 ¿qué nombre? ¿no? venga, pregunta le tienes cara de que no preguntar yo tengo una pregunta y es para ti ¿para ti? sí, porque no has traído arepas es que es famosa en Twitter por sus arepas y yo solo quiero publicar por un amanecer por sus arepas lo digo yo creo que me paguen arepas por favor pequeños a la presentación se dan pequeños también eso pequeño en el mes pasado hicimos el vichampux y traje pequeños pero íbamos a ir a comer arepas pero a la pobre de Mercer se le renazó mucho el vuelo y claro al final comimos en cualquier sitio y no pudimos culpa de la de Puerto de Mallorca de Mallorca la culpa es mi que he venido aquí a hablar de mi libro y a comer arepas y a comer arepas a dos manchas está bendito pecado ¿eh? me lo apunta ¿alguien más tiene preguntas? ¿no hay más preguntas? ¿de verdad? ¿no son las oligas? no hay mucho pavimento tío sí bueno si no tienen más preguntas el libro está en la puerta si quieren comprarlo y se lo pueden llevar firmado ¿sí? ¿no? ¿nadie? ¿hablen ahora o caen para siempre como en la boda? sí el libro está en la puerta si quieren comprarlo y que se lo firmen ellos ahora se van a quedar firmando y yo quiero ser agradeciéndoles a todos por venir y por estar aquí acompañándolos a ellos un rato en su momento emocionante que es muy emocionante la primera presentación pero seguro ¿no? ¿qué cosa? que la me he pedido que sí que sí que sí que sí que es tan serio Maxi si lo estás viendo alto por favor escríbale a la capi que está orgullosa bueno y pues nada muchas gracias a todos por venir el que quiera comer arepas que venga luego y venir en Halloween gracias gracias aplausos 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 aplausos